Como ya saben ustedes, estamos haciendo una serie sobre el libro de Neemías. El otro día comenzamos el capítulo 4, dejamos en el versículo 5, que era la oración, ¿se acuerdan? De Neemías frente a las amenazas verbales de los que ya estaban posicionados como enemigos, los que son enemigos de Israel aún hasta el día de hoy. Sí, ahí tenemos el grupo de los que viven cerca, pero realmente tienen una enemistad muy grande contra el pueblo de Dios, contra Dios y todo el accionar y la voluntad de Dios, que ellos querían frenar. En el versículo 6, hablábamos recién de una gran victoria, el versículo 6 nos habla de una gran victoria y empieza mostrándonos, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí vemos que detrás de escena, digamos, detrás de esta gran victoria que había logrado el pueblo, las personas, los grupos diferentes que intervinieron en la construcción, que intervinieron con sus donaciones, obviamente Neemías y ese grupo de amigos que tenía, seguramente estaban celebrando, seguramente ya habían preparado el asadito para festejar esta primera etapa de la obra, ¿no?, que tenía que ver con que las murallas estaban hasta la mitad, que los pórticos ya estaban siendo restablecidos y pronto las puertas podían ser cerradas, más que nada en la noche, ¿verdad?, más que nada en los horarios más peligrosos, digamos, para estas ciudades. El relevamiento, entonces, evaluatorio, y acá tenemos un poquito lo que hablábamos, ¿se acuerdan otra vez cuando hablamos de organización, cuando hablábamos de planificación, la importancia de ir evaluando? La importancia de ir evaluando las diferentes etapas del trabajo, del trabajo también ministerial, del trabajo organizativo, de la planificación. De alguna manera podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo va la cosa? Hasta acá la cosa va bien, ¿sí? La muralla se levantó hasta la mitad de su altura, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, la obra va bien, la evaluación es positiva. Hablaba la otra vez con Ruth del FODA, no sé si conocen este sistema de ver cómo están las cosas en una organización. ¿Cómo son las fortalezas? ¿Cómo son las debilidades? ¿Cómo son las oportunidades? ¿Cómo son las amenazas? Eso evalúa el FODA. Después, si quieren, échenle una miradita en internet, en Google. Es muy bueno para toda organización, para todo trabajo. Aún para los ministerios, para la iglesia, es muy importante. Las fortalezas, en este momento Neemías nos está señalando las fortalezas. El pueblo está con ánimo. Y el ánimo está relacionado directamente con la voluntad. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sí? Por eso la muralla llegó hasta la mitad de la altura. Qué bueno que nosotros también, en las reuniones, después de las reuniones, el grupo que está ahí trabajando con esta iglesia que se va formando, también que tengan momentos de evaluar. Es muy bueno hacerlo. Y muy necesario. Cosas positivas y tal vez otras. La primera medida, entonces, que había tomado Neemías, ¿se acuerdan que hablamos de esto la vez pasada? Frente a las amenazas fue orar. Orar. Oró. Oye, oh Dios. Oró personalmente. Y la segunda medida que tomó, fíjense que a partir del versículo 7, vamos a leer. Dice, Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron, se encolarizaron mucho. O sea, se enojaron en gran manera, ¿no? Se airaron, podríamos decir, como dicen otras versiones. Estaban sacados, digamos. A pesar de todas las amenazas y todo lo que le dijeron, la obra continuaba, la obra seguía adelante. Y fíjense, en el versículo 8, cambiaron la estrategia. Dice, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Guau. Versículo 4, 8 de Neemías. Habían cambiado la estrategia, ¿por qué? Porque la estrategia anterior no les había funcionado. Las amenazas, el maltrato, ¿no? La violencia, todo lo que hablamos la vez pasada, el lunes pasado, no les había dado resultado. Entonces ahora cambiaron de estrategia. ¿Y si ustedes saben qué es una conspiración? ¿Saben qué es conspirar? Conspirar es hacer un acuerdo, un acuerdo secreto entre algunas personas con el objetivo de atacar un lugar, de hacer daño. Nosotros lo conocemos más como golpes de Estado, ¿sí? En nuestro país. Ustedes saben que previa a los golpes de Estado siempre hay una conspiración. Siempre hay gente que se reúne, dicen, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que atacar por este lugar, esta va a ser nuestra estrategia, lo vamos a hacer de día, de noche. Eso es conspirar, hermanos. Así que los enemigos, viendo que la muralla había llegado hasta la mitad de la altura, que las puertas estaban siendo reivindicadas, restauradas, ahora se levantaron en una conspiración. Y dice que estaban preparados para atacar el lugar. ¡Wow! Bien, o sea, los enemigos siguen adelante, ¿no? Nosotros podemos estar celebrando esta conquista, por ejemplo, lo que hablamos del seminario, lo que hablamos de TED, es una gran conquista, hermanos. Es una gran conquista, se lo puedo asegurar. Podemos celebrar, el domingo se reunieron 10 jóvenes, es una gran victoria, es una gran conquista, hermanos, y los felicitamos. Pero ¿saben qué? Si miramos el libro de Nehemiah, si lo llevamos a nuestro contexto, no nos podemos quedar dormidos. No nos podemos quedar celebrando nada más. Porque el enemigo se encolerizó. Está enojado. Está muy enojado. Está irado. Y no se va a quedar con los brazos cruzados. No se va a quedar sin hacer nada. Fíjense lo que están tramando. Lo que están tramando ahora puertas afuera. Cuando seguimos leyendo, fíjense que en el versículo 9, ya no es la oración de Nehemiah solamente. ¿Qué notan ahí? ¿Qué notamos? Entonces, dice, oramos, ¿verdad? Entonces oramos a nuestro Dios. Ya no está Nehemiah solo orando. Ahora hay un grupo. Probablemente Nehemiah reunió a los oficiales, reunió a los sacerdotes, reunió a su grupo de amigos para orar. Ahora están orando todos. Están orando todos. Las amenazas son muy serias. Van a atacar Jerusalén. Van a atacar la ciudad. ¿Sí? Dice, entonces oramos y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La segunda medida que tomaron contra esta conspiración, ¿qué es entonces? ¿Poner qué? ¿Qué pusieron? Guardia. Pusieron guardias. O sea, pusieron atalayas. Pusieron personas que estén mirando hacia los lugares donde podían ser atacados de día y de noche. ¿Sí? O sea, ellos tenían que estar velando. No solo ahora construyendo, tenían que estar vigilando. Y seguramente pusieron guardias en los diferentes horarios para cuidar de la ciudad. ¿Sí? En medio de esta amenaza, ahora una amenaza de guerra. Una amenaza de guerra. ¿Sí? Hay un punto ahí. Queda por ahí la cosa. O sea, pusieron entonces guardias. Obviamente se tuvieron que reorganizar para hacer las guardias, para poner a los atalayas y mirar hacia los lugares donde estaban sus enemigos. Y otro problema más se avecina. Otro problema entre manos tienen que resolver. Dice el versículo 10. Y dijo Judá, es uno de los, obviamente es una de las tribus de Israel. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, problemas. Problemas de afuera y problemas de adentro. O sea, problemas afuera de la muralla que hay que estar mirando y observando todo el tiempo y preparados por si vienen y los problemas de adentro. Que se acumuló el escombro, se acumularon los cascotes, por decirlo de alguna manera, y se han debilitado los que acarrean el cascote. Vean ustedes cómo ha cambiado en poco tiempo, cómo ha cambiado el panorama, ¿no? de la alegría, de la conquista, de la celebración. Ahora se vienen las nubes, ¿no? Se han venido nubarrones sobre el lugar, sobre lo que ellos están haciendo. Así que también hay que resolver este problema. También hay que resolver esta dificultad. Y esto no puede pasar, hermanos, cuando estamos trabajando, estar cansados. Cuando uno está cansado se debilita, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cansados se nos viene el estrés. Esta enfermedad de moda, ¿no? Cuando estamos con muchas cosas. Y tenemos un impedimento, la obra no puede avanzar. La obra no puede avanzar. ¿Qué nos ayuda a mirar esto? ¿Qué nos ayuda a nosotros a reaccionar? A veces hacemos desarreglos. A veces trabajamos mucho y nos tomamos poco tiempo para descansar y empiezan a venir los desequilibrios, ¿sí? Algunos recién están empezando el año, algunos ya arrancaron con todo, pero ese con todo, cuidado. cuidado porque podemos tener este problema de perder el equilibrio, de perder la moderación, ¿sí? Estamos con ganas, estamos con ánimo, le metemos con todo, pero después viene el decaimiento, ¿sí? Y el decaimiento acarrea otras cosas. Así que, hermanos, como le digo a algunos de los muchachos que estamos acá, hermanos, se trabaja de lunes a viernes, el sábado, bueno, pero un día hay que descansar, ¿está bien? Un día hay que descansar, hay que parar las máquinas, digamos, el Señor dice en su palabra, seis días trabajarás más, el séptimo descansarás de tus obras. No perdamos este principio que está establecido en la Biblia. Tenemos que tomar tiempos para descanso. Si ustedes revisan la vida de Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo y que es nuestro Señor, él tomaba tiempos de retiro personal, se alejaba de la gente, se alejaba aún de los discípulos, le decía, déjenme acá con la barca, muchachos, ustedes quédense por acá, yo me voy a hablar con el Padre, se retiraba a veces dos días, a veces tres días, y esos eran sus momentos de descanso. Esos eran, y si ustedes se fijan en la Biblia y examinan, lo hizo muchas y varias veces, de alejarse de la gente, de alejarse de las personas, de alejarse aún de sus discípulos y tomar tiempos de descanso. Hermanos, esto es importante para nosotros. Recién comienza el año, bien, estamos con fuerza, estamos con todo del ánimo, muy bien, pero tengamos en cuenta esto, todos nosotros, esta palabra también es para Raimundo, para el Pastor José, para Ruth, para Rufino, Silvina, para los muchachos allá, y también es para mí, ¿sí? Que a veces cuando llega a septiembre ya estoy con la lengua que me hago una bufanda. Ya, ya quiero las vacaciones, no las quiero en diciembre, enero, las quiero en octubre, necesito vacaciones, y eso es por qué, porque bueno, obviamente perdí el equilibrio en algún momento, en algunas cosas ya estoy que no doy más. Bien, hermanos, evidentemente, la estrategia de estos enemigos que estaban conspirando, cuando ustedes leen el versículo 11, su estrategia era la estrategia, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Bien, el propósito está claro, el propósito es hacer una gran matanza, era matarlo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, abundancia, y él habla del ladrón, del que viene a asaltar, del que viene a robar las ovejas, y dice acerca del enemigo, que nosotros sabemos quién es, con nombre y apellido, su nombre es Satanás, dice, él ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Así que, tenemos que poner mucha tensión, hermanos, tenemos que poner mucha tensión, él viene en busca de estas cosas, ¿sí? El mal, el mal, el maligno hace mal y el mal destruye, ese es su fin último, pero al principio roba, después mata y después destruye. ¿Está bien? Así que, tenemos que realmente estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar velando en oración todo el tiempo, ¿sí? Estos tipos quieren entrar a la ciudad, no sé si ustedes vieron la película del caballo de Troya, ¿la vieron? ¿Vieron cómo lograron entrar en la ciudad? No podían entrar por los muros, no podían entrar por las puertas y entraron adentro de un caballo, ¿sí? De una conquista de guerra, de un botín de guerra y así lograron entrar a la ciudad y luego destruyeron la ciudad desde adentro porque a la noche, a la madrugada, lograron abrir la puerta a la ciudad, ustedes lo vieron y ahí entraron e hicieron una gran matanza y conquistaron la ciudad. Bueno, algo parecido, algo parecido es lo que estos están tramando hacer, así que obviamente que las guardias, la guardia tiene que velar por las puertas de la ciudad y nosotros podemos pensar, bueno, cuidado, cuidado, ¿a quién dejamos entrar? ¿A quién dejamos entrar a la ciudad? ¿A quién dejamos entrar a nuestro hogar? Cuidado, cuidado hermanos, ¿sí? El enemigo es muy astuto, el enemigo es muy astuto, ¿sí? Y obviamente fíjense las estrategias que tienen, son muchas y son variadas. El versículo 12 y cerramos aquí, dice, pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde vienen, ellos caerán sobre nosotros. Su amenaza era real, el Foda también habla de amenazas, sus amenazas eran reales, se estaban preparando para la guerra, estaban al acecho, como dice la Biblia, como dice Primera de Pedro, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el Nuevo Testamento, cuando el león ruge es porque tiene hambre, porque quiere comer y porque está cerca de la presa, para hacer poner nerviosa la presa, comienza a rugir y después corre, obvio, está cerca, estos estaban cerca, estaban ahí, no solo eran amenazas, sino que era algo concreto. Vamos a ver entonces que después el pueblo se tuvo que armar. hermanos, les animo, les animo a estar atentos, a estar vigilantes, a no descuidarse, a no bajar la guardia, ¿sí? Pero también, según nuestro contexto, según nuestro tiempo, sería lindo, por ejemplo, bueno, no sé si el pastor José, sería lindo hacer un paralelo con Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 20, lo que dice Pablo acerca de la armadura de Dios. ¿Cómo tenemos que nosotros, hoy, o en nuestro contexto, estar preparados para saber cómo defendernos de las artimañas del enemigo, que sabemos quién es? Porque el enemigo viene contra la iglesia, el enemigo viene contra aquel que tiene un ministerio. A él no le importa si es un ministerio evangelístico, si es un ministerio de predicación, si usted está ministrando la palabra como maestro, a él no le interesa nada, él va a querer robar, va a querer matar, y va a querer destruir. No le importa si el nombre es iglesia, si el nombre es fundación, su fin es el mismo. Él quiere destruir todo aquello que sigue o que es el plan, el propósito en la voluntad de Dios. Él va a querer detener la obra, ¿sí? Ese es su fundamento. Bien, hermanos, tenemos el desafío, tenemos muchos desafíos, logramos conquistar uno, de que la enseñanza teológica llegue hasta ahí y que pueda realmente seguir el tiempo y el ritmo que ustedes necesitan. Pero también nosotros sabemos que tenemos el desafío, ustedes están trabajando ahí hace muchos años, el fruto de su trabajo, seguramente ustedes y nosotros anhelamos que pronto se pueda organizar la iglesia ahí en ese lugar. ¿Amén? Que pronto se pueda, digamos, llegar a organizar esto. Y el enemigo también lo sabe. Él también sabe esto, ¿sí? Él no va a querer de ninguna manera que los muros sigan adelante, que las puertas se restablezcan, que allí haya adoración a Dios verdadera, que se levante una iglesia sobre el fundamento y la base del amor a Dios, el amor al prójimo, ¿sí? Sobre este fundamento se separa la iglesia, no va a querer, por ningún motivo va a querer, pero nosotros tenemos este desafío en las manos del Señor. Y juntos, juntos, el Señor nos va a llevar a la victoria. Y la victoria va a ser levantar una iglesia donde ni siquiera, ni siquiera las amenazas y la estrategia del enemigo pueda derrotarla, ¿sí? Ni siquiera el fuego mismo del infierno va a poder quemar las puertas de la iglesia porque el reino de Dios va a prevalecer. Amén. que el Señor nos bendiga, ¿sí? Así es, Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pronto celebraremos, pronto celebraremos la victoria del Señor. El otro día cuando salíamos de la reunión que hacía así a Mary. Y el Pastor David también sabía hacer así, ¿se acuerdan? Un gesto de victoria, un gesto de triunfo, hermanos. Vamos. Vamos adelante, vamos a seguir la obra adelante. Vamos a seguir levantando las murallas y reconstruyendo las puertas del chorro. ¿Sí? Amén. Bien, hermano. José, ¿nos querés dirigir en una reunión para cerrar esta parte? Hermano, muchas gracias. Dijiste reunión en lugar de oración. Ah, oración, oración. Oración, Pastor José. Oramos. Está silenciado, dice. Tenés que abrir el micrófono, por favor, hermano. Ahora sí. Quería hacerlo en el versículo 11 que estuvo desarrollando. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y después lo que mencionaba de Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora, el versículo 11 de Neemía es muy claro, dice que no sepan, que no vean y dice para que nosotros hasta que entremos en medio de ellos en medio de ellos y los matemos. Ahora, una de las condiciones de este tiempo, de la actualidad que se da en términos generales incluyendo la Iglesia, es esto de que no se sabe, no se ve y no se advierte. En San Juan 10.10 Jesús dice que el enemigo vino para hurtar y no es lo mismo que decir robar. El hurto es el robo que se hace sin que la persona se dé cuenta y el robo es algo mucho más manifiesto y violento. Entonces, acá que dice que no sepan, que no vean y el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y eso es un peligro muy fuerte que tenemos y mucho más cuando estamos emprendiendo proyectos para la obra del Señor. Aquellas cosas que el Señor está mostrando como necesarias para este tiempo. Lo que se estuvo hablando era cómo se va a preparar además del edificio de la pantalla del celular para la educación para que para que se sepa y para que se vea. Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto delante de ti como herramientas para aquellos propósitos que tú tienes para estos tiempos. Tiempos donde la incredulidad enseguece. Tiempos donde la ignorancia impide y el discernimiento y tiempos donde la obediencia a tu palabra queda relegada. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que aquellos que estamos en la obra podamos, Señor, distinguir lo que viene de ti y lo que se quiere poner en medio nuestro para matar, para destruir. Señor, guárbanos. Levanta, Señor, nuestra visión. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Despierta nuestro entendimiento desde los momentos que la guía del Espíritu Santo sea superior a las huestes espirituales de maldad que nos acechan. Oh, Señor, guárdanos, Señor, que por sobre todo nos líbranos de todo este mal a causa de nuestra distracción. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, 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 de Jesús. Amén. Amén.